Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal chicos, hoy día sábado vas a tener uno de los proveedores más consentidos de aquí, esto es Correo Mayor número 66, de hecho Correo Mayor viene desde San Pablo donde encuentras las bicicletas, estamos entre Venustiano Carranza y si no mal recuerdo, República de Uruguay, este chico se va a transformar en Calle del Carmen, allá donde ves el meeting a todo lo que da, empiezas a hacer Calle del Carmen y después vas a hacer Calle Azteca, sale directo a lo que es el eje 1 donde vas a encontrar Metro Tepito, Metro La Lagunilla, de este lado tenemos Metro Zócalo y de este lado tenemos Metro Candelaria, o sea que está súper céntrico Isra, y Pino Suárez también está por acá, ya presenté a Isra, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos haciendo más novedades Estamos en la plaza en Fortachina, siempre está bien ambientada, siempre está bien ambientada Es que sí, luego si no hay nada de ruido te duermes, luego si no hay gente tampoco ¿Cómo? No, si hay pero luego de repente como que se va Es súper fácil llegar con África, súper súper sencillo, ya lo viste, así como entras de tu lado derecho en el número 26, los vas a encontrar, de hecho nada más hace falta que voltees hacia la parte de arriba y ahí los encuentras, tenemos TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, Páfrica se mueve en todas las redes sociales y eso es lo que tú tienes que seguir, porque realmente ellos suben su contenido, lo que les va llegando topo Toda la novedad que nos va llegando y cada semana nos vamos actualizando, tal cual como temporadas, temporadas escolar, temporada lo que es y siempre también Y es que sí, realmente tú manejas también mucho la onda de temporada, ¿no? Siempre hay algo nuevo con ustedes Exactamente, por ejemplo, ahorita lo que nos llegó de novedad son las agendas, ves que se viene la temporada y la agenda, nos llegó mucha novedad Y ahí están nuestros números telefónicos, son y cualquiera de los dos puede solicitar catálogo, y igual se les puede hacer este envío ¿Nacionales? Nacionales, sí ¿Internacionales? Internacionales también ¿Hay alguna compra mínima de envío? Es de 1800 para la compra mínima Recuerda que tú costeas el gasto del envío y hasta que el proveedor no corrobore sus depósitos la mercancía no sale, también recuerda que, ¿cuánto tardas en enviar? En enviar se tarda de 3 a 4 días Sí, más o menos Sí, se tiene que hacer, es que te van saliendo conforme nos van pidiendo los pedidos No manches, está súper increíble Vamos a ver, alistando los pedidos Y ahorita nos llegaron lo que es agendas de novedad, por ejemplo nos llegaron estas de One Piece ¿Entregas en autobuses de Peña? Sí, también entregamos en autobuses de Peña, recolectoras, comisionistas Te adaptas a todo Pero esos, los alventros Esta vez está muy padre Oye, ¿de anime solo te llegó One Piece? No, este sí, ahorita sí, nada más me llegó One Piece y Dragon Ball Z, pero Dragon Ball Z ahorita Creo que ya se me acabó Ya se agotó Se me acabó el Dragon Ball Z Hoy es día viernes, tú tienes que ver a este proveedor el día sábado, así es que corre Y también nos llegó este nuevo modelo de Ajeta ¿Qué es? Que es como el de la torre Viene de vinipiel, ¿no? Viene de vinipiel y viene con su serigrafiado marcado De 2025 Viene en torre marcado, ese ya no viene estampado Y también nos llegaron estas de gatitos, esta vez muy padre, las de mandalas Mira No, estos no son mandalas Sí, son mandalas, ¿no? No son como las cerámicas, es como vintage, no es como el papel tapiz vintage Hasta tiene la textura Dices, ay Lau, ya deja de tomar Bueno, a lo mejor y sí Bueno, yo lo veo como mandalas Sí, no, sí pareciera, pero no Sí, son mandalas, Laura ¿Has visto la churrería? ¿Nunca has sido la churrería? No ¿La más conocida? No, sí, he comprado churros de aquí afuera Mira, ese también nos llegó así Viene por semana Lunes, martes, miércoles, septiembre, noviembre, diciembre Ya vienen todos Calendario también viene incluido Y tenemos esta la churrería Esa es la que te digo que está muy elegantosa Está muy padre Para algo, algo básico, algo mejor Para un caballero, ¿no? Para así Tengo en color negra Y color café también me llegó, mira Color café también me llegó Pareciera como tela, ¿no? Sí, viene como tela, cosida Está chida la piel, la verdad Como vinipiel con textura Exactamente con textura Ok Está bonito este Y también nos llegó esta de gatitos Espero que nos escuchen bien, chicos Miren, esta de gatitos también está muy padre Mira, mira, viene así, mira Este sí es de vinipiel, ¿no? Este sí es de vinipiel, mira, chécala Estaba padre Me hiciste como colchonadita Y también nos llegaron de doble espiral Este doble espiral nos llegó de gatitos Nos llegó de carros también ¿Tienes alguna tienda que venga decorada por dentro? ¿O solo vienen básicas? Ahorita nada más nos llegaron básicas Pero esperemos que la próxima semana ya nos llegue las de licencia Como las de Snoopy, las de Hello Kitty y las de Mafalda Ajá A ver si nos llegan ya la próxima semana Y pues nos llegaron varios modelos de gatitos Son cuatro modelos igual de gatitos Estas y esas Sí Esta es la más cotizada, lo de gatito Y también nos llegó este que es de cámara Este es muy vintage, ¿no? Este sí es muy vintage La máquina de escribir, el teléfono, de monedas Las de Van Gogh Es que tú estás muy chavito Mira, las de Van Gogh Ahí está muy padre Y nos llegó este otro modelo de Van Gogh Ahí está muy padre También nos llegó este de... Este sí es Mandala, ¿no? Ahí sí es Mandala igual Bueno, yo los veo igual, pero mira ¿Sí? No sé, ya alguien me diría Yo siento que este sí es Mandala Pero este es como vintage Como los papeles tapiz de los cincuenta, de los veinte Yo no estuve ahí ¿Por qué hasta trae textura así como papel tapiz? Sí Bueno, tú déjame con mis ideas, por favor Ah, no, mira, es que son varios Sí Pero no recuerdo cómo se le llama eso Tiene su nombre Espirógrafo 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 Para colorear Para colorear Viene con stickers Está chido este Con sus stickers Sus dibujos Es como un caballete, pero portátil ¡Uy! Pero trae un chorro de dibujos Sí Está chido para colorear con puro color, está muy padre ¿Pero este trae que es recortable? Es recortable también, creo que sí Viene para varias actividades Este, como no se deja, ¿no? No No Es lo que está pudiendo con nosotros Ah, no, no es recortable No, sí, yo quiero recortable Es este, mira No No Estaba Melody Bueno No, porque este es de Pura Kuromi ¿Es Pura Dibujo? Sí ¿Sí? Sí No 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 Ok, ya No 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 Pura Kuromi Ok Ya entendí ¿Ya? A veces se ve padre para el día de mouse Si se ve bonita Este lounge Este dócil tiene un costo de 75 pesos ¿Solo de Kuromi? No, nada más nos llegó de pura Kuromi Tami nos llegaron estas plumas que viene de varios tonos Por ejemplo, pasteles, de oro Las clásicas, los metálicos, vintage Ya venden de todas las zonas El costo es de 75 pesos el producto Todos los precios que voy a dar son precios mayoneo Y también contamos con precio menú Debo a partir de una pieza y precio caja y precio docena El precio caja ya te estaría llevando lo que es el precio más barato Para revender y que le saques mejor margen Ya para que veas mejor margen de ganancia Y también nos llegó este marcatexto de 6 colores diferentes El costo es de 80 pesos el paquete Y pintan muy padre ¿Y sueltos los vendes así? Sueltos si también a 20 pesos ¿Y las plumas? Las plumas están en 4 por 100 pesos Son nuevas que llegaron Viene con todo el contorno de diamantes Viene con un diamante en la parte de arriba Y se abre así Girándolo Y si no me equivoco Creo que es recargable la pluma Pero pinta muy bonito Está muy padre 4 por 100 pesos ¿Y acá? Y de este lado nos llegaron Nuevos modelos de notas de remisión Nos llegó de Principito De Hugo De Pokémon De Van Gogh De Hello Kitty De Sus Amigos De Marie De Intensamente De Stitch Uy no Paquete con 100 piezas Mandalas 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 Y también nos llegaron las de los almendros Esto para hacer las decoraciones de carpetas está muy bien Está muy padre Y vamos a traer más modelos así Que vienen todos con dibujos Como un mosaico Pasta dura Exactamente El precio de estas agendas Están a 45 pesos de mayoreo Y por docenas Se las vamos a dejar a 40 pesos 40 pesos por docena Y tu docena Puede ir surtida De todos los modelos Que tú necesites Los que más te agraden Están bien bonitas las agendas Y vienen con separadores Pasta dura La liga ya viene intercambiable Exactamente No solo esta Todas vienen así Son del mismo modelo Nada más con diferentes diseños También nos llegaron estas de Van Gogh Que vienen noche estrellada Con girasol Oh sería como Una noche estrellada Con girasol Igual Y también nos llegaron Estas del principito Que están muy padres Muy cool Y viene con una frase En la parte de arriba Todo es temporal Incluso los días más También nos llegaron Ay a ver ¿Y cuál otra frase hay? Ese y Yo creo que nada más Es esa frase Ya las demás Vienen con Con modelos bonitos Están bien bonitos Están bien bellos Y de este lado También nos había llegado De Harry Potter Ya nada más Tengo una pieza Nos llegaron estas Que vienen más lisas Más serias Nos llevo en color negro Color morado Y color verde agua Verde menta Están muy bonitos Están más serias Como para oficina Exactamente Y la de Harry Potter Tengo que nada más Tengo una pieza Está bien bonita La de Harry Potter ¿Esto y cuánto está? Igual al mismo precio 45 me ayudó Porque si no Se van a ir La de Harry Potter Ya se descarta Ya Harry Potter es mía Soporte Soporte ¿Y esta de acá atrás También es agendas? Sí Todas esas son agendas De Kuromi Mira este de My Melody Con Kitty Y de Kuromi A ver esta también Soporte Ya me requiere la marchanta Gastense su dinero Y de este lado También nos llegó La de One Piece Sí A fuerza Es para mi nuera No manches La nuera La consentida No manches Soy bien espléndida De este lado También nos llegaron Estas plumas De Kitty Sus amigos 6 por 60 pesos 6 por 55 pesos 6 por 60 Pero son de Pony Salvaje Pony Salvaje Y también nos llegó Estas de Hay otro pony Pero este ya es más económico Pony ya es clásico ¿Verdad? Es uno de los más venidos Ese sí Pony sí se vende muy bien En Naruto Y nos llegaron Estas de Lalitos También pueden ser Ay Estas son super kawai Estas me gustan Y nos llegó El cúter en pluma Este también Está muy cotizado Está en 25 pesos Y también nos llegó Estas plumas A 55 La serie de 6 Y también nos llegó Estas de 15 pesos La pluma mágica La que escribas Le pones la luz Y se ve lo que escribiste ¿En cuánto? Ese 25 pesos Y también nos llegó De astronautas A 3 por 45 Las de gatito A 15 pesos Pokémon 6 por 55 pesos A 95 la serie de 6 De las obras de arte Estas de corazón A 20 pesos ¿Esto qué? ¿Cuál? ¿Usted que trabaja? ¿Artenesto? ¿De él? Sí, está de este lado Ahorita que tengas un estrencito Ahorita que tengas un estrencito En vez de tomar una foto Para que vengan mis hijos Ajá, no me invito No, 12 El jumbo El jumbo El mediano no tengo Sería jumbo ¿Vienes de Monterrey? Ese te queda Es de cuántas piezas? 48 El 90 Ajá El que dice El que está aquí Al lado del de 30 pesos En medio Al lado, al lado Ese Es para hoja negra Ese en 60 pesos Amiga Marca Texas de Gilles Este que dice 33 pesos Te conocemos a nivel nacional Y todo eso Al lado del panda Ese ¿Sí? Puedes destaparlo Pero no Te digo desde que empezabas A pedir permiso En los lugares ¿Dónde? Pluma para hoja negra Sería como las de Allá arriba Las triángles pastel Tengo en color blanca Plateada, dorada O de colores ¿A 45 pesos? ¿Sí? Ando acelerada Todos los días Ese no Ese no te pinta en hoja negra Solamente no cambia Ahorita que todavía Tengo fuerza Pero me avisa ¿Sí? Te cobran en caja ¿Qué tanto estás hablando tú mismo? No, no sé Sí, yo también Ok, ¿y de este lado? Sí, de este lado También tenemos esas notas Para la escuela ¿Estas son nuevas, no? Esas son nuevas también Que nos llegaron En 30 pesitos El blog Con 100 hojas Arriba también nos llegó el archivero Para los portapapeles Los documentos importantes Nos llegó el tamaño horizontal y vertical Capibara nos llegó de Mickey Mouse A 55 pesos Este también es como de De las Ajá, sí, ¿no? De los pintores De monete Exactamente ¿Esto qué es? ¿Cuál? Esto que está hasta acá arriba Esto ¿Qué es? Es como una pinza ¿Permoradora? Es una engrapadora Pero esa es la de golpe Ya nada más la aprietas Y sale la grapa volando Haz cuenta que pones aquí tu papel Sí La aprietas y pega ¿Y cuánto está esta? Este está en 75 pesos Tiene un costo de 75 pesos Tenemos en dos tamaños Ajá En 75 y el otro en 85 El más grande ¿Y este de Snoopy? Este de Snoopy en 15 pesos Trae tres planillas de stickers Ya sea Snoopy o Principito Principito Y también de este lado pues tenemos los Separadores Separadores de índice a 15 pesos Por docena les baja más el precio También tenemos Subrayador de texto pero en tira De 9 pesos Tenemos este blog de notas a 15 pesos Ese es como de holograma ¿no? Ese sí Es para por ejemplo si trabajas en un restaurante Ya nada más sacas tu blog de notas Y ya nada más Está muy padre Y también nos llegó post-it de agua Ajá Como de un océano Nos llegó post-it de este de monete Nos llegó este otro modelo Tú haces todo eso ¿no? Sí, manejamos de todo Los de artista Ajá Los artistas Bueno, los de asa Este también es nuevo ¿no? Este también es nuevo Es de monete Igual Y una novedad también que nos llegó Es esa de gatos Ajá En 15 pesos Y nos llegaron estos post-it transparentes Con glitter Son como caramelizados Están muy padre los tonos ¿Cuánto está este? Ese tiene un costo de 13 pesos Y luego trae su reglita integrada Ajá Viene con su reglita Ajá Es de gica dura Y también nos llegó el post-it con glitter de capibara De ositos Y el de tornasol Y nos llegó calendario Una mini libreta de capibara con sus separadores A 15 pesos ¿Esto qué es? Ese es este post-it de comida Tengo hambre Está muy padre también Y también nos llegó el post-it con glitter El clásico Nos llegó también post-it de capibara Que está ahorita al lado del principito ¿Este? Ajá En 20 pesos El de principito Y también nos llegó ese sticker Son stickers tonos blanco y negro De mariposa, de reloj, de calandres Y también nos llegó las de panda Nos llegó ese de music Y nos llegó del principito Y esos son los modelos que llegaron antier En 15 pesos ¿Cara cuándo te llega mercancía? Ahorita me está llegando cada semana Porque es que se actualizó lo del ciclo escolar a esto Ajá Ya quitamos todo lo del escolar y metimos kawaii Y pues nos llegó también stickers de ternurines Mira los ternurines Estos son estos, ¿no? Eh, ¿cuál? Ajá, esas que tienes acá son las que vienen aquí, ¿no? Son las muestras, ese es el muestrario Mira los hongos Las de plantas secas También nos llegaron estos No manchen, fíjense porque voy a llevar de estos Ese de mango Este de los planetas De planetas, este que viene de plantas verdes Y también nos llegaron estos a 25 pesos ¡Oh, mira esta! Hay muchos stickers que ya vienen con precios Ajá Y otros que no porque pues ¿Qué es eso? Se los llevan Esos son stickers también Vienen con efecto tornazón Están muy padres Sí, bien bonito Y también nos llegó este otro modelo Sí Y nos llegó calendario de Hello Kitty a 15 pesos Está muy bonito, muy chévere, miren Para que lo pongan en su escritorio Y se vea más coqueto Sí, este está súper cute, ¿no? Y el precio es de 15 pesos por docena Les baja a 20 pesos Aprovechen porque ya nada más nos quedan pocas piezas De hecho la puedo llenar y se volvió vacía Ok, espérate Listo ¿Qué más? Y pues nos quedamos aquí en los stickers ¿Esto qué es? Pero vienen así Está muy bonito Pues esto viene muy gorda Sí, viene con todos estos stickers Viene con estos ¿Sabes? Y su tela también Y viene con unos botecitos ¿Este viene como con encaje? Ese viene de varios Vamos a estapar uno ¿Cuál tenías con encaje? Tú tenías uno que tenía como pedacitos de tela Última vez que grabé Ah, sí, ya vi cuáles, cuáles me mencionas Creo que ese es de los que más se venden Chicos, para los que no están inmersos en esto África maneja todo lo de las técnicas Todo lo de las técnicas lo manejan ellos ¿Saben que estos productos son elevadísimos de precio? Si tú te dedicas a vender este tipo de productos La verdad es que el margen de ganancia Es el que le quieras meter, ¿eh? No hay más Aquí sí He llegado a encontrar de estos estilos washi Hasta en 300, 400 pesos Sí, en Amazon Están dando bien caros Y de hecho hasta el vendedor de aquí en la esquina Lo puede dar al triple Sin problema Es que realmente tenemos que conocer este tipo de productos Para ver el margen Pero realmente es un margen muy muy bueno ¿Qué nos falta? Tú me dices Y pues de este lado tenemos muchos stickers Pues lo que anteriormente ya habíamos manejado Desde 10 pesos como esos de Kuromi A 45 estos de higos y de... Estos son bonitas, ¿no? Exactamente Este también está muy bonito Ese sí, en 35 pesos viene de... Principitos ¿Son hadas? Principitos Son principitos Vean, este está muy bello Y también nos llegó lo que sería este modelo de stickers Es una bolsa con stickers Es una bolsa con stickers Ya viene con su lacito Y viene con temática floral Es muy lindo Nunca te has metido a ver las técnicas Cómo lo hacen La verdad Cómo pegan sticker por sticker Y luego le pegan el encaje Y le pegan el otro sticker Y se ven bien bonitos Como un tipo collage Ajá Pero los hacen así bien cortos Por ejemplo, todos estos detalles que vienen aquí Es lo que ellos pegan Todo esto es sticker, ¿verdad? Sí, todos esos son stickers Nos llegó el de sangre También de 20 pesitos De 20 pesitos Esta 38 El de gatitos Yo hice... Yo hice un tipo collage Con mi teléfono Ajá Le puse todo stickers Todo el estampado de stickers Ok, ya Tú estás fuera Yo todos los stickers Se ven bonitos, la verdad Sí, porque también muchas personas Los ocupan Préstame tu teléfono Muchas personas Ocupan precisamente Este estilo de sticker Lo ponen así Le ponen resina Y venden la carcasa Exactamente Decorada Y se ve muy bonito La verdad Y no se echan a perder Ya llevo 3 meses Y no Y no Y es que este tipo de stickers No solo es para técnicas También es para decoraciones Es para muchísimo Tiene un... Lo puedes ocupar Para un montón de cosas Para todas Yo lo ocupé para eso O también lo podía ocupar Para pegarlos en el escritorio Y se ven bonitos Ya después Estar relleno No, porque No sé No se echan a perder O sea, no se desprenden rápido Y por ejemplo En tu TikTok O en tu Facebook No sacas como todo lo que... ¿Una técnica? Aparte de la técnica Todo lo que tiene este Por ejemplo No hay TikToks Deberías hacer así Me voy a meter a hacer TikToks De todos los stickers Este también es... Y también los vlogs Están muy padres Mira A ver, ¿cuál es el vlog que más te gusta? Este Está muy padre Viene de Van Gogh Viene de varios pintores Estos ya vienen recortados, ¿verdad? Ya vienen precortados Exactamente Mira Aquí se ve la vida Bueno, es lo que vendes Te gustan mucho como los pintores, ¿no? Le sabes a eso Tengo que venderlos Todo eso viene de gatitos El de gatitos Está bien padre también Ajá Este... Oye, este tiene como todos los que tienes aquí colgados Sí Ese ya viene todo Todo en uno Y también está este otro de Van Gogh Mira A ver si te muestro ¿Cuál? Ese ¿Cuál es? De los que tienes acá arriba Este El de... Ah, no El que les enseñé No lo tengo ahí Ah, bueno No lo tengo ahí Ok Mira Está este Este ya viene de acetato Este es de papel arroz Este estilo cambia Este es de papel arroz Andale De papel arroz Y ya viene con deco paper ¿Qué es el deco paper? Es el papel decorado Así La hoja Así Toda la hoja decorada Ese es el deco paper Y aquí tendríamos el deco paper como estos Y como estos Mira Están bien bonitos Que son las que rasgan, ¿no? También Sí Y pegan Se ven muy bonitos Para darle como un fondo A lo que vayas a hacer Oye, pero este pareciera como albanero Como albanero Exactamente Está muy bonita la calidad Y estos que tienen son de puras flores Sí De puras flores Están en color morado Color azul Color verde Está muy bonito ese color Y también nos llegó este Este blog de stickers Te la muestro La otra También estos de mochilita Siento que son nuevos Siento que no los habíamos grabado Sí Estos de mochilita también Otra se los muestro Mira Este es otro blog de stickers Este es el volumen 6 Si no me equivoco Este es como muy Greco Ya viene con deco paper Ajá De varios personajes Así De deco paper Ah, mira A ver Te decía Y aquí vienen los stickers Precortados Ay, wow Mírese de ver Ajá Este 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 de gatos Y es que vienen en volúmenes No Exactamente Y es de la línea She's Pussy Esa línea también como Es muy conocida Porque sacó los Rosy Pussy Los She's Pussy Los Mini She's Pussy También ¿Qué son los Rosy Pussy? Rosy Pussy Son estos Este Stickers Mira, ahora te los muestro Estos son los Rosy Pussy Son blocks de stickers También Pero vienen de diferentes volúmenes Viene ahí lo que es el volumen 1 Volumen 2 Y volumen 3 Cada volumen viene con una temática diferente Ya sea de ositos De antigüedades O de Leche Huevo Y todo eso Este está en 210 El paquete con 3 Le sale como en 70 Cada uno Sí, 7 por ciento Y este solo se vende por paquete Solo por paquete Y también nos llegó este otro de stickers Mira Este es el que está ahí A verlo Este es el que está Volumen 5 Aquí se sube Volumen 5 ¿Vale? Viene con el ser grafiado Muy padre Un efecto torneoso Este sí es para que tú lo Recortes Ese no viene precortado Este con el cúter en pluma Queda muy bien Por ejemplo El borracho ¿Cuál borracho es ese? Se me figuró el borracho Desde la lotería ¿Sí o no? Este Yo te extraño El borracho Mira Estos también Esos Y les llegó este de Van Gogh También les llegaron así Y sí Vienen varios surtidos Yo quisiera hacer tantas cosas Pero no tengo tiempo Y apenas nos llegaron ayer Estos baskets ¿Este en cuánto está? Este tiene un costo de ¿Viene hacia el jueguito? Ajá Este también no tenemos precios Es que apenas ayer nos llegaron Pero pues estamos igual Pero de todas maneras Hay que seguirnos en las redes sociales ¿Para qué? Y están bien bonitos Te enteres ahí Y ahorita hay que diga 500 No es cierto Y también nos llegó de este lado Gracias por ser más fácil mi trabajo Perdón Se me hizo fácil De este lado también nos llegaron estas Cintas decorativas de Hello Kitty Y sus amigos Vienen de acetato Con liter Este es muy bonita Está muy padre Es la novedad En 65 pesos Y este paquete En 45 pesos Todo Bueno Es que tú no sabes de técnicas Pero a ver si las que saben de técnicas ¿En qué papel se recomienda poner todos estos stickers? ¿Tú sabes? O sea ¿Qué tipo de libreta es para estos stickers? ¿Tú sabes? Papel craft Que sería el blanco ¿Verdad? Exacto No el color Como color cartón Este como El amarillito ¿No? Ándale Ese color No sé si tú hubieras visto unas libretas que teníamos antes Que se llamaban mix media Que venían de diferentes tonos La hoja en tono gris Tono negro Creo que si alguna vez la llegamos al lado Papel craft y blanco Son cuatro tonos En ese tipo de libretas la ocupan esos Se trabaja bien Exactamente Porque ya le vas encontrando el tono Ya como que le das el toque Que sea más chévere Más bonito Y nos llegó este escenario armable de Hello Kitty A 20 pesos Viene para que tú lo armes Por ejemplo Puedes armar a Kuromi La puedes llevar a la cocina A la sala Al baño Aquí sus amigos la están vigilando Y todo eso Sí Viene de varios escenarios Y también nos llegó lo que sería el espirógrafo Para hacer las mandalas Ajá Ese también nos llegó a 28 pesos La tablita también es a los 20 pesos La tabla a 25 pesos Ese es el espirógrafo Y ya una vez que lo saques Y hagas una mandala Queda más o menos Ajá Puedes hacer ese tipo de manualidades Y tiene un costo de 28 pesos ¿Entre tienes mucho a los niños? Una clienta me dijo que ese espirógrafo Normalmente lo andan dando a 150 pesos Una pieza Bueno ya saben que todo depende de la zona Y el tipo de cliente que tengas Porque por ejemplo esta Alex fue a una exposición Y en la librería Este estilo de sticker está en 150 200 También depende mucho Por ejemplo las convenciones Ves que hay convenciones específicas De todo lo que es ¿Cómo se llama? Yorlebook O todos estos Burlejur Burlejur Este Burlejur Algo así Bueno pues ahí Estas cosas son muy caras Entonces si realmente Este tipo de productos Le vas a ganar Lo que tú quieras ganarte Y lo que la zona Lo permita Exactamente Porque si hay unos Que duplican y triplican Sin problema Exactamente Ah les iba a mostrar este ¿No? En 45 pesos Está muy padre O sea yo a qué vine ¿A comprar o a...? A todo ¿A qué vine yo? Mira Porque todavía ni siquiera Llego a las libretas Que ustedes tienen Las libretas más bonitas De todo el centro Están bien bonitas Es el deco paper Nos llegó de este modelo Y nos llegó En color café Y color azul ¿Cuál se vende más? Los tres Están vendiendo muy bien Muy bien Cualquiera de los tres El que te lleves Te va a encantar Y te va a quedar muy bonito En tus libretas También es técnica Te imparten cursos De esto O sea es un mundo Muy diferente No manches Para decorar las libretas Se quedan bien bonitas Sí ¿De este lado? De este lado También nos encontramos Con libretas Una novedad que nos llegó Es esta La de... Bueno ya la hemos manejado Pero nos volvieron A resurtir No por favor No la abras Nos vamos a quedar así La de... Y bajó de precio Porque normalmente Estaba en 135 Y bajó a 125 ¿Este de qué? ¿Es de laberinto del fauno? No veinte de fauno Exactamente Mira Mira Está muy padre Y viene a colchaló Y viene a colchaló Y viene así Qué belleza Está muy padre Esta libreza también Es la novedad En 125 pesos Ajá Y también nos llegó Este que es mini carpeta De gatito y de kitty A 60 pesos Esta cartita Esta carpetita Siempre se vende ¿Verdad? Se vende muy bien Ya que cuenta Con sus separadores Y también cuenta Con sus hojas intercambiables Se las puedes quitar Y ponerle otro modelo De hoja Ya sea decorada O sea de un solo modelo Como cuadro O cuadro grande Ajá Y también nos llegó Esta de kitty Y sus amigos A 55 pesos Recuerden Todos los precios Son mayoreos Ese es este Recuerden ¿Cuál es el mayoreo? El mayoreo Lo aplico a partir De tres piezas Del mismo producto O seis piezas Diferentes De toda la tienda Y también nos llegó Lo que sería Los organicastos Muchos lo están pidiendo Todavía Ay ahora sí Espero Espero ahorrar algo Este año Nos llegó en color azul Color morado Color rosa Y color negro Y color blanco Esperanza moralísima Eso sí Lejos sí Yo también me propuse ahorrar Y no La verdad De este lado También nos llegó Esta de Harry Potter Está muy padre Viene con su borde decorado La pasta es dura Y viene con clip Raya Es de raya Y también nos llegó Esta de Hello Kitty De perritas Normalmente ya la habíamos manejado Es cuadro chico Y una novedad Que nos llegó Es esta de 125 pesos Este es estilo ternurín ¿Verdad? Ay mira Sí Viene con su hoja 3D Ahorita lo que está de moda Es ternurines Sí verdad Con todo Y de hecho Hay unos sets de ternurines Bien chidos Que vienen con su casa Y hasta te dan ganas De tener uno A poco Sí Sur y compra unos ternurines Si yo quiero también Esta la de moneta Bajó de precio a 95 Normalmente llega a 125 130 Y esta vez llegó a 95 pesos Wow De Y también nos llegó La del principito La del principito Viene con su relieve Y está muy bonita La libreta Muy chévere Muy bien Tú en libretas Nunca nos dejas Nos quedas a deber Están muy bonitas Estas libretas Sí El precio de estas libretas Es de 70 pesos La del principito Y tenemos el volumen 2 Que está en 75 pesos Este ya viene Con más variedad Esta es la hoja Esa es la hoja ¿No? Es el papel craft Este es el que ocupan Para los stickers Este con un sticker Color tornas Eso no va a ser bien padre En hoja negra También lo ocupan Pero muy rara Las personas que lo usan En hoja negra Y se ven muy padres Y también nos llegó La de moneta Viene con hojas decodadas Igual que la de principito Igual a un precio De 75 pesos Nos llegó Este Esta de van Gog Viene muy padre Bueno se siente Suavecita Igual viene con Hojas mixtas Y el precio Igual es de 75 pesos También nos llegó La de moneta Está muy padre Porque viene Sucedido de Graciado metálico Y viene así Mira Está muy padre Igual a 75 O la de ventanas Esta es clásica ¿No? Es una clásica Esta ya se hizo clásica Mira Chicos Esta es libre Está muy padre La verdad La papelería La papelería de kawai Es de verdad Que el margen de ganancia Es muy bueno Y tenemos también Como esta de Stitch Que viene muy bonita Por dentro Y también es de Dragon Ball Z Mira Dragon Ball A 55 pesos baratas Y las hojas Son decoradas No vienen lisas Ay que bonita esta Esta muy bonita Esta de Goku Mira Goku Oye yo pues Aquí viene Por pura libreta ¿Qué? ¿Siene tu modelo? No son varios modelos Esta ese Esta la de GTA No pero sabes Que me gusta más Krillin Porque ya ves que Krillin moría En todos los lados Siempre se muere Siempre se muere Mira Está esta Esta que es ya la de Ya más La más actualizada Es que es Bulma ¿No? Creo que esta sería La clásica ¿Cuál se vende más? Las tres se venden muy bien Las tres la verdad No hay como que Un modelo que se me quede No Dragon Ball Todo lo que llega Se vende muy bien La verdad No pasa nada Gástate tu dinero Y también nos llega Este de Total Dios proveerá Mira la de Stitch Ya ven Vengan a gastarse Su dinero Aquí Vengan a gastarse Su dinero Por el puro gusto De ser Ay Sí está bien bonito Stitch también Está muy bonito Sus modelos Igual a 55 pesos Igual nos llegó Las de Van Gogh ¿Cómo vendes Estas ¿Verdad? Sí Todo lo que es De pintores Mira esta de Van Gogh Están muy padre Y también nos llegó Las de Hello Kitty A ver Si tengo exhibición ¿Cuántos traes? ¿Para qué te traes? Pues si gustas De los tres Mira Están muy bonitas Estas está a 60 pesos ¿Por qué? Porque viene con glitter En la parte de afuera Y viene con más calidad ¿Me entiendes? Y también nos llegó Esta de 55 pesos Viene colchonada Y viene con su ¿Qué es? Decorado Y hoja decorada Esa está bien bonita Ah tan solo 55 pesos Está muy bonita Esta de Hello Kitty Y en la parte de abajo Pues tenemos Las básicas de espiral De cuadro chico De cuadro grande A 40 pesos Estas y 45 Estas De Van Gogh Y la de Pitches Creo que estamos Estabando mucho aquí Tenemos esta la de Marie De Lucifer A 42 pesos Ya se la habíamos mostrado Es de cuadro chico También tenemos esta de Stitch A 40 pesos Y la de hoja decorada A 55 La de hoja decorada Viene más o menos Es de 15 13 Por 2 Ah sí mira Mira Sí viene bien bella También 55 la de Stitch Pasta dura Pasta dura Y Pokémon también Viene decorado Pokémon viene con hoja decorada Igual que la de Stitch Bien bella No 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 te atreves a abrir Ya por amor a Dios Mira Mira Esta Está bien chistotito ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo Wyverse No Ay se me olvidó su nombre Y pues de esta Ya en libertad Sería todas las que nos llegaron Ok Vamos a girar Vamos si quieres De la parte de allá Vamos a girar acá Para no estorbar allá De este lado ¿Qué voy a encontrar? De este lado Pues manejamos Lo que serían Los colores Los básicos Igual ya vienen con precios Por ejemplo 115 el de 36 155 el de 50 colores 65 el básico de 24 Dividirle en 80 Tenemos los Infinity De la marca Indra El SuperTips Pastel Tenemos los Prismacolor Igual De este lado También nos llegaron Estas sacapuntas De Mappet De la marca Mappet A tan solo 40 pesos Pero es marca Mappet Este conforme le va sacando puntas Sus dientes se va moviendo Como si lo estuvieran mordiendo Ese es un Hipopótamo ¿Sí no? No El hipopótamo Una ardilla No ¿Sí no? Por sus dientes Este es el hipopótamo Es el hipopótamo Y esta es la oruga Y también tenemos a la abeja La abeja La abeja Ok Y de este lado También nos llegaron Estas plumas Muy bonitas Muy elegantes Ah son las que están allá ¿No? Son las que están allá Son varios colores Vienen así Vienen en color rosa Color dorado Color plateado Azul Para que se gaste en su dinero Nos llegó así con el diamante En la parte de arriba O nos llegó así de Flip Retrate Está muy padre este Este tipo de plumas Y también nos llegaba De este lado La cera Para el sello Esta es la cera Para el sello ¿Este en cuánto está? Este está en 75 pesos Y también nos llegó Ya tenemos disponible Para los que nos preguntan Los repuestos Para la mini impresora Aquí nos llegó Lo que sería Y todavía tienes La mini impresora A la venta Ahí está Tenemos colores Y blancos O tenemos el adherible Que ya viene con Autodribble En la parte de abajo Para que lo uses Como sticker ¿En cuánto? A 95 el que viene Con sticker Y a 65 el normal El paquete con 5 Y también tenemos Las mini impresoras A 190 Bajaron de precio Nos llegó Cartera de post-it Con calculadora Está muy padre ¿En cuánto? Este tiene un costo De 105 Y también tenemos Esta cartera de post-it Dada 85 A ver si viene O esta da 45 pesos O esta es da ¿Esta de 75 qué es? Es este La misma Ah, viene en su paquete ¿Sí? Ajá Pero no sé Hay buenos Y también nos llegaron Estas de Van Gogh Dejar recortar A 55 pesos Está muy bonita Ya vienen con calendario Incluido Y también nos llegó Acuarelas De 36 pastillas A 180 Nos llegó Este set de Monet El set de Monet Está muy padre Está muy padre Viene con la Para los pasajeros Es que dicen que los colores No se regalan Creo que es lo que más Se regala en Navidad Eso sí Todos los estuches De arte Los set de arte Para el dinero O para las cartas Ajá Son separadores Separadores Andale Un póster Y saca para decorar La caja De regalo ¿Cómo está este? Este tiene un costo De 115 115 115 todo A ver Enséñame esta Libreta de Harry Ahorita te la muestro Esta es otra cosa ¿No? A ver Sí Quiero creer Que esta nos va a gustar Demasiado Porque a ver Viene relieve remarcado Pien y piel Está muy padre Mira Tiene el lateral El dorado ¿No? Mira que bonito se ve Así se ve dorado Ajá Así ¿Qué es? ¿Una libreta normal? ¿Una libreta normal? ¿Una libreta normal? Y yo No va Yo qué así No va ¿Cómo estás? Está muy bonito Y yo así Como por favor No va Ya lo va Va a ser bien chido Pero no Miren A 150 Es una pluma Estilográfica ¿Es como esta? Ajá Lo mismo Es el mismo color Trae seis puntas Trae seis puntas Y también nos llegó Esta la del mapa Esta está en 220 Viene con sus tintas Yo venía Estorfina Para las escuelas 350 Se vende muy bien 400 No no manches Hasta De verdad era lo que más vendía yo fuera de la escuela Ya un fan Que se te lo andan pagando 500 pesos Hasta más 600 Se llegan a Búscala en Mercado Libre Pero obviamente todo depende de tu zona De tu zona Exactamente Este también es un set Ese también es un set de Van Gogh Este está en 145 Viene con su caballete Sus pinturas Y viene con sus Sus notitos para los tonos Y también nos llegó este ¿Y lo que está en 20? A 75 Es para dibujo acuarela A plumón Y a lápiz de grafito Y nos llegó este que es para puro lápiz A 35 pesos Y tú tienes dos lápices ¿No? ¿Cuál? En 25 pesos ¿Y yo qué? ¿Cuál? No El precio de 25 pesos ¿Y esta? Esta está en 95 pesos Este es de papel craft Igual Tienes mucha gente Tienes casa llena De este lado también nos llegó Lo que serían estas engrapadoras Que diga Perforadoras De figura para foaming Con tijeras de zig zag El precio de esta es de 75 pesos Y también nos llegó El corruptor de figuras Este en vez de que te deje blanco Te va dejando figuritas A 35 pesos El pegamento en cinta De la marca Norino También como se vende muy bien A 35 pesos Volvió a llegar Este a 20 pesitos Engrapadora de perrito Engrapadora de perrito Esta a 18 A 60 pesos A 15 pesos 45 El minijuego de geometría Las reglas de 22 pesitos La goma Infinita Infinita A 10 pesos Y pues de este lado También tenemos marcadores Sellos Sellos Principalmente Llegaron varios modelos Nos llegó la cera De 24 Ceras diferentes A 240 Este en 120 Que es este Pero como viene Es de ternurinas Es de ternurinas Ay su pin Ya lo hice De las 20 Este viene como muy kawaii Este viene muy kawaii Está muy padre Y también nos llegó este Y también nos llegó este de pingüinitas Nos llegó este de panda De flores A 90 pesos Y nos llegó este de abecedarios A 120 Viene con tono metalizado Y tono oscuro Nos llegó este de mandalas Si es mandalas Y también nos llegó este de flores ¿Tú vendes los cojines? Tengo el que habíamos mostrado en el principio Los de colores Pero para los dedos O sea para los sellos más delgaditos Como este Y ese es el de a el maestro Este está en 145 Viene por ejemplo Excelente Que se corrija Excelente Y también nos llegó este de abecedario Y de letras Y nos llegó este Está muy padre este sello En 120 De acá arriba Bueno voy a panear un poquito Y ahorita nos vamos para allá Gracias Pues de este lado ya varios Varios ya vienen con sus precios marcados Son plumones como mágicos Plumones con aroma Plumón de la marca Crayola Y también nos llegó el marca Texas Aqualike Que está hasta allá En 190 Con 24 marca Texas Viene pasteles normales Y ¿Y eso blanco de conejo qué es? Este es plumón de acrílico Te pinta en cualquier superficie Y ya viene de 48 plumones 165 pesos El Super Tips Pastel El Galaxy Metálico Los Monami Ya nos llegaron los de 6 Los de 24 Y los de 48 plumones Antes de que nos vayamos allá De ese lado tenemos Lo que serían las guillotinas De 75 pesos El tamaño oficio Ya sea el de panda O el de gatito Ajá O 65 el oficio blanco Que está en la orilla 210 la de 12 cortes Igual la que está en la orilla Y 45 la de tamaño carta 85 las de círculo También tenemos los de la marca Crayola Los plumones super tips Tenemos el de 50 plumones En 255 Y el de 100 en 500 Ok, ahora sí Y pues de este lado También tenemos las galletas Con aroma a chocolate Ay, por este Teníamos, ¿verdad? Son muy neguitos ¿Cómo ganar tienes? Este tiene un costo de 20 pesos 2 por 40 Ay, si te antoja, ¿no? Esta huele a Malvavisco de fresa Ahí está A ver Ay, no manches Esta huele súper rico A 20 pesos Está re bien ¿Esto por qué es blanco? Es pinta en hoja blanca En hoja negra ¿Y qué colores viene? Blanco Todo blanco Ah, ¿todos son blancos? Ay, seca súper rápido Seca rápido ¿Cómo está este? Este está en 45 pesos El paquete Está muy padre También nos llegó este de gatitos A 38 pesos Nos llegó cookie market Lumona escolar De este lado también tenemos los de acrílico ¿Y los folder? El folder lo tengo en un precio de 12 pesos de mayoreo O la docena en 105 Tu docena pude y surtirla de todos los modelos Tenemos de Sanrio, de Pony, de Kuromi, de Astronauta, Van Gogh, Dragon Ball, Demon's Dyer y Sanrio ¿Y de este lado? De este lado tenemos los plumones de acrílico Tenemos el de 48, 60 y 36 piezas Precios No me aprendo los precios de estos Ya me aprendí el de todos ¿Dónde vamos a encontrar los precios? A lo mejor si ahorita no los estamos dando Los podemos solicitar por Cataluña Miren, por ejemplo este de 36 piezas Lo tenemos de 72 pesos El de 48 piezas lo tenemos en 90 pesos Y 115 el de 60 piezas Y tengo el de 24 piezas en 70 En 42 pesos 24 piezas Prumón acrílico Y tenemos estos que vienen así con cilindro Doble punta, doble color 70 pesos con 12 90 con 24 135 con 36 Y 165 el de 48 Y también tenemos estos los básicos 125 el de 36 90 el de 24 Y 50 el de 12 Y tenemos acá puntas de cilindro de Kitty y sus amigos A 15 pesitos Ese me gusta porque trae contenedor Está muy bonito Y checa este otro Este se había agotado Justo ayer llegó otra vez No me vayas a salir como la libreta de Harry Nada más es un sacapuntas normal No vayas Por favor Está muy bonito este contenedor Este se siente bien Este se siente bien Este material se siente bien Y esto no viene en calcomanía No, este ya viene serigrafiado No, no, no ¿Cómo se lleva? Con resina Encapsulado Ándale No hay servicio Ahorita no, joven No hay servicio Y de este lado también nos llegó Esa capuntas de Stitch Este viene muy resistente a anticaídas Por ejemplo, si te cae y lo patean ¿Cuánto tienes este? Este tiene un costo de 18 pesos 2 por 36 No le pasó nada No le pasa nada O sea, no sé qué va a ser Y sí, es anticaídas Está chido Ay, vean Igual Kitty, ¿no? Quiero Kitty también Y también Panda Y Cactus Y Loxo Este no puede faltar A ver, Starbucks Y también nos llegó gomas de Pokémon Nos llegó gomas de Kitty y sus amigos Y nos llegó otro de Pokémon Este Pokémon mujer Este Pokémon hombre Esta se vende muy bien ¿En cuánto la tiene? Es 125 pesos Es goma de pollo rastrizado Pollo Kentucky Pollo Kentucky Pollo Kentucky Yo también me lo estoy llenando ¿Y estos? Es de 20 pesos Son de conejos y unicornios Sacapuntas Y de ese lado tenemos Corruptor de Kitty De astronauta y de gatito De ese lado la engrapadora Da 35 pesos Este da 20 pesos Tenemos estas de Pokémon a 25 Estas están bien padres El Pokémon a camión Ya se va a reestrenar otra vez ¿No, Marlina? Marlina otra vez, sí ¿Aquí está el de abejita que dijiste? Es el de abeja Es el de abejita Goma de panqués Aquí ya le quitaron una goma Santo Cristo reento Isma, enséñame eso Sí A ver, sí Este es el otro set De pluma estilográfica Viene con la pluma estilográfica Su contenedor para que le ponga la pluma Una vez de que lo termine de usar Su tintero, sus puntas Y su libreta de pergavirros Este es de vinipiel, ¿no? Ajá ¿Y estas? Esas a 60 pesos Son varios modelos Varios personajes Nos llegó de Demon Slayer Nos llegó de My Melody De Capibara Andas pero con todo, ¿eh? Se me está cayendo todo El de este de Totoro Mafalda De Totoro, Mafalda El de... ¿Es de Totoro? Sí, ese sale en la película de Totoro Sí, ¿verdad? ¿O Demon Slayer? Pero no es de Totoro, ¿verdad? Es de Ghibli Es de Ghibli Bueno, sí, Totoro sale ahí también Ajá Yo así echándole los ojos Y digo, ¿qué? Ay, qué, ay, no Ese del Capibara Ah, no, es ese, este Trenando a mi dragón ¿Y tú mirándome bien seguro, no? No Sí, la que no sabes No Es que la verdad Mire este Esta vez está chido Los Monsterin Monsterin y Mario Bros Son varios modelos, la verdad Están bien bonitos También nos llegó esta de Principito Yo vine con su relieve metalizado Y viene con colores Por ejemplo, en color naranja Color rojo ¿Qué color tiene de hojas? Viene de parada Ay, tiene de curada Bueno, viene con su Ay, esta está bien bonita Estampado de Principito ¿Qué? Y la clásica La dorada Exacto ¿Qué nos falta, Isma? La libreta de Harry Potter A 80 pesos 75 pesos Libreta ¿Cómo se vende? De hecho, no sé si te mostré la otra que viene de tres No La pasamos y no lo sé que me manches A ver No es posible ¿Cuál? No, permiso Ah, ya vi por qué no está tapada con la otra Estas ¿Y luego nos falta una? Sí Son tres Está Woof Yo sé que es Gryffindor No, ese es ¿Este es qué? Woof Woof No sé, amigo Este es Gryffindor Este es Gryffindor Y este es Rebel Club Rebel Club ¿Y es Lidary? Ese no llegó El verde ¿Por qué si todos somos malos? Falto No manches Todos están buscando a esos Es Lidary Y la serie de tres está a $190 Y está bien bonita, ¿eh? Como en $65 pesos más o menos Sí, 6 por 3 es $18 $65 ¿Cómo? A ver si ya llega a Slytherin Vamos a ver si ya llega a Slytherin Pues mira, África Yo te tengo que decir que esta música nos va a pasar a molar todo el tiempo Pero, ¿qué nos hace falta? Pues ya mostré todo Este es el de Es un sketchbook Viene con hoja blanca para dibujo a lápiz Y viene con tres lápices de diferentes gradaciones Y su goma para borrar el lápiz Y el precio es de $140 pesos ¿$140? Exactamente ¿Nos vamos? ¿Lisma? Nos falta algo más Bueno, los juegos de geometría En $55 pesos el que está en la primera fila El segundo en $55 En tercero igual El cuarto en $60 $60 pesos el Muppet Y $135 el último Ese ya es el profesional Ese ya viene con su escama para que se agarre de la libreta Ya no tienes que presionarlo ni nada de eso Ok, ya nos estamos despidiendo Pero yo quiero ver qué es eso ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese maletín? Ajá Ajá No manches Es borrado Para hoja negra Ajá Los colores Bueno, acá trae tijeras O acá apunta goma Viene con los colores borrables en tonos pasteles En tonos clásicos Tonos vintage No, tonos clásicos Y tonos clásicos Y también los plumones doble punta Y la ventaja de esta estuchera es que es desmontable Las puedes quitar Y te quedas con la pura estuchera Para guardar otro tipo de flores Ese está bien padre Está muy padre, ¿sí o no? Me gusta ver vellos para mi guardería Será que está chévere, está chévere Y también nos llegó la pisera de... ¿Panda? A 110 Ahora sí, Isma Dales horarios y direcciones Horarios Estamos atendiendo de 10 de la mañana a 6 de la tarde De lunes a domingo... a sábado Los días domingos abrimos de 10 y media a 5 de la tarde ¿Envíos nacionales? Envíos nacionales también Con una compra mínima de 1.800 También hacemos entregas en las recolectoras Autobuses de Peñas, recolectoras, comisionistas ¿Aquí la forma de pago es solo efectivo? Efectivo, tarjeta y transferencia Recuerden medirse con tiempo cuando es transferencia, chicos Porque ya saben, depósitos no corroborados, mercancía no salida Exactamente, sí Ok, pues nada chicos, los esperamos Espero que pasen un excelente fin de semana La verdad es que este fue un pequeño video Un poco diferente Esperemos que la música no los haya aturdido tanto Y que Isma y yo no los hayamos también fastidiado Sí, no he escuchado Entonces ya tenemos los números, las direcciones Los horarios, redes sociales Realmente a nosotros nos invitan nada más a dar un paneo A ti te corresponde venir, visitarlos, conocerlos No te quedes con lo que él y yo decimos Ven y de verdad compruébalo tú No me creas que son mandadas Sí, no nos creas absolutamente nada Ya nos viste, no conocemos ni las películas No conocemos absolutamente nada Entonces ven, conócelos Vale muchísimo la pena Yo sí puedo decirles que de todas las papelerías del Centro África maneja todo lo que son técnicas Siempre la he catalogado como técnica O sea, ella te va a manejar todo lo que son stickers Yo no sé, son tantos nombres que tienen estas cositas Pero ellos te las van a manejar absolutamente todas Entonces, ¿listo Isma? Despídate para que vean el rostro Nos vemos Quédense mucho, vengan a comprar, gastarse su dinero Vengan, gasten su dinero aquí con nosotros Y excelente fin de semana Bye